qué tal gente bienvenido todo el mundo poppy playtime capítulo 2 bueno gente bienvenidos al episodio 2 de poppy playtime ya sabéis que hace algún tiempo sacaron el episodio 1 se volvió muy popular muy muy streameado se veían muchos vídeos por youtube y decidí jugarlo y os traje aquí lo que es el primer episodio y ahora han sacado el capítulo 2 por fin gente después de bastante tiempo esperándolo y nada básicamente os traigo el primer contacto con con dicho episodio lo voy a traer en dos partes este sería la parte 1 y os traeré otro vídeo posiblemente mañana o por ahí porque no creo que tarde mucho en subir el siguiente porque ha sido un episodio un poquito más largo que el primero la verdad o sea una hora y pico o casi dos horas no las quita nadie respecto a la duración que tenía el anterior que creo que no lo pasamos con unos 45 minutos o algo así así que nada people no me enrollo mucho más lo que sí os digo es que tengo canal de twitter lo estoy dejando abajo en la descripción y nada poppy playtime capítulo 2 episodio 1 espero que os guste mira sale un poppy aquí arriba no sé por qué tío sale un mini poppy yo creo que eso es porque me pasa el capítulo 1 porque otra cosa no lo explico está aquí arriba el majete venga va play chapter 2 volando en una web o sea en una red digamos porque mira mira lo que se ve aquí con poppy ahora libre la situación empieza a cambiar rápidamente cuando buscas algún camino para escapar de la factoría bueno veremos a ver pulsa cualquier botón para saltar la escena bueno por lo menos ahora te deja esa opción a ver hoy no he puesto subtítulos la cona que los parió no se oye pues espérate mira vamos vamos a aprovechar a que no tiene subtítulos no tiene subtítulos bueno pues sin subtítulos nos vamos a enterar de una puta mierda no tiene subtítulos no 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 tiene mira ya visto no tiene no los había puesto pero no tiene f habrá que conformarse se lo actualizarán seguro si dicen que el juego está un pelín mal optimizado aunque muchas veces dicen eso yo no encuentro ningún fallo en nada pero bueno queremos saber 1991 ponía ahí con las camisetas como hacen patrocinio en subtítulos ostras me hago una idea de lo que va a pasar de cómo va a venir a por nosotros miren he escuchado he escuchado como un susurro what la habéis visto o no despierta está diciendo despierta yo el inglés he escuchado no te creas que hostia que mal rollo me ha dado chaval wake up cállate que cojones poppy playtime capítulo 2 que mal rollo poppy oh poppy a ver poppy bueno pues aquí es donde sacamos a poppy poppy a la auténtica poppy a la auténtica poppy bueno yo no quiero ir muy rápido no quiero ir y esta puerta ah no que es una estantería es que no veo nada no veo nada ni un cojón oh y esto está chapadísimo mira la puerta la mítica puerta hostias empezamos bonito eh mira poppy bueno huggy buggy venga y el dinosaurio que no sé cómo coño se llamará la verdad tenemos no sé qué nada cerrado y escaleras cerrado también vale aquí está otra vez hagi y el dinosaurio poppy me ha parecido escuchar algo eh que pone ahí Elliot Luzgig y por ahí se puede avanzar oh muy bien un robotito oh eh ahí hay un conducto en el suelo adiós mira que agujeraco tremendo buquete a ver pues a ver esto se abrirá ah no se abre la puerta tan oh y luego no se abre tío y aquí qué qué cojones silencio eh no creas que veo nada eh está más oscuro esto que los cojones de un grillo vaya y puedo subir no no pues algo habrá que hacer se abrirá esta puerta ahora o tampoco que sospechoso eh que se queda ahí enganchada la mano y aquí también no aquí no what y entonces disparo este ahí y este ahí y ahora hago arriba fijo porque si 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 he visto mira eso de ahí parece que puedes hacer así ah amigo vale que es con las manitas coño es que eso es eso es nuevo esa mecánica no estaba en el capítulo 1 ¿sabes? por eso me ha me ha rayado pulsa aquí vaya es obligatorio esta puerta ¿se puede? espérate vamos a quitar el barrilaco a ver tu puta madre a ver voy a pulsar aunque no me voy a enterar de nada ¿eh? ¿eh? ¿hay alguien necesito un beso? hombre no si vas a venir tú no dame un gran desplazamiento prometo que no me voy a me voy a me voy a prometo que no muerdo ya hostias que susto me ha dado vale que si hagi bagi que te vayas a cagarla esto es algo no y esto que coño es pulsa tap para mirar el inventario llave ah es una llave y ya está hostia todas las movidas vale tengo una llave que será para la puerta acá ¿no? seguramente esto no creo que lo pueda abrir no a ver para la puerta digo yo que tiene que ser para eso oh ¿eh? tremendo salto ¿ves? como es para la puerta hola vale un despacho oh mira para poner un mira la cinta donde está y esto ¿qué? oh pero que tiene coleccionables y todo anda bueno vale me sirve a ver tú también te puedo porque tiene sangre el peluche tío y esto lo puedo adiós mierda bueno bueno perdón mira los dibujos que hacen los niños mira y eso está abierto por aquí me puedo meter pero espérate vamos a ver la cinta aunque no me vaya a enterar de nada pero vamos a verla a ver que nos cuentan sí sí tiene coleccionables parece playtime co es el producto de un gran hombre de nombre de Elliot Ludwig de Lourdes pero un hombre de familia de heart sus sights siempre se han llevó increíble para increíble de niños alrededor de la mundo Ludwig spent muchas horas en la fáctrina trabajando en el tiempo en un intento de innovar y sorpresa en el 1960 un infortunado de familia de la muerte de Ludwig de la muerte pero con mucho ambición se rose de la vuelta y continuó a cumplir su visión para el Playtime Co Toy Factory Ludwig could nunca ser contento de leaving un proyecto unfinished pero ¿cómo se ha un hombre come a crear un astounding empire ¿cómo se managed a stay determined incluso después de sufrir una trágica falla todo comenzó en el año 19 hostia ha dicho algo así como que el fundador de esto quiso crear su empresa para hacer grandes juguetes para grandes niños el problema es que hubo un problema o una muerte o algo así entendió yo adiós y pero que eso no le iba no le iba a echar para atrás o algo así es que claro como está en inglés tío no me entero de mucho vale acerca ahí el este no me puedo subir aquí tío que raro eh como era para agacharse al control si a ver un segundo buah no tío no se si me voy a poder subir aquí yo creo que no ya lo intentaremos ese parece que no se abre esto si o sea que hay que meterse por aquí cuidado eh cuidado al final muere la niña ok no hola hombre buggy buggy oh sorry no me quería te asquerir yo estaba tratando de volver al poder aquí aquí anda anda oh poppy poppy es buena vale y que hay que hacer algo más no o sea hay que hacer así y luego que ah luego hasta ahí vale 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 espérate 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 hacer las cosas bien mejor así mira como lo estaba haciendo antes ahora paso por aquí y ahora y ahora me como una mierda ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no me deja? si paso por aquí si no lo hago así y vengo hasta aquí y hago aquí ahora sí y me aplaude gracias por liberarme llevaba mucho tiempo ahí mira oh como como y que es lo que he hecho con eso por cierto cállate cállate poppy cállate que eres muy pesada cállate esto no se habla que pesada que pesada la poppy y que tengo que subir por yo que sé por dónde que sí cállate tía se pone triste dice porque no voy con ella muy pesada a ver por aquí no sí no sé ¿cómo? y ¿cómo subo yo ahí? a tomar por culo la escalera pero ¿y de qué me sirve la escalera? ¿la puedo poner de pie o algo? cógela me cago en su raza a ver que la coja que no puedo que no puedo cogerla hombre a ver poppy hay la poppy hay cajas y movidas pero joder a ver a tomar por culo ah mira hay aquí unas escaleras no puedo subir pues ¿pa' qué está esto aquí? ¿pa' adorno? es que no sé ¿qué hago? ¿vuelvo? ¿queréis que vuelva? a ver si hubiera o hubiese algo igual es que hay que volver venga vámonos hola volvamos pues igual sí que se ha abierto algo no sé ay qué susto me has dado poppy mira mira cómo me mira mal rollo ¿qué me ha dicho? ¿que me meta por ahí? ah es para meterte ahora no o por aquí ah mira 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 yo qué sé yo veo ahí la altura y digo pues se podrá subir para algo pero qué va sí tú cáete a ver qué pasa cáete si quieres pelotas uy mierda si antes lo digo jajaja tremendo parkour y se la mete venga va rápido ahora sí ahora sí ahora sí menudo susto me ha dado me he ido por el diodeno va a quinar eso está puesto para estos juegos eh a ver qué encanta también es poppy va a salir por ahí no y eso no lo puedo abrir qué raro está como muy en el suelo ¿no? algo va a pasar poppy hola poppy escucha voy a necesitar para confiarme no 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 o sí a ver me asomo verás ah pues no no puedo entonces ¿qué hago? ¿ahora puedo pasar por aquí o tampoco? ¿no? ¿o tengo que subirme ahí por huevos? espérate no cabes no quepo por ahí ¿tú crees? a ver vamos a hacer la prueba ah de todas formas esto creo que da a la habitación o sea no por ahí no no creo que haya nada a ver pero ¿y esto cómo? no voy a volver a ver nada y nada ¿qué hago? ¿vuelvo? ¡hijo de puta! ¡uh! casi me caigo no me llega a caer pero casi mira a ver en la otra donde se ha ido pop ¿cómo en la otra? ¿qué otra? en la otra donde se ha ido popi ¿qué otra? no entiendo ¡wiii! ¡adiós! tremenda hostia ahí va que voy no espérate a la vuelta a la vuelta ¡no! mierda desde aquí madre mía ¿eh? ¿cómo os habéis quedado? venga que venga la bicha y se lleve a popi a ver hostias ¿eh? claro pero ¿y dónde tengo que ir? porque esto está todo cerrado reserva producción innovación sitio de juegos y estación de juego ¿me tengo que tirar por aquí? ¿será eso? ¿me tiro? igual me tengo que tirar ¿es que otra cosa? no no sé me tiro a ver allá voy ah pues sí que me tenía que tirar me he metido en la boca del lobo no veo nada ¿eh? ¿cómo? what the fuck oh vale game station esto está como medio abierto pero claro ah mira son como toboganes coño ¿y qué va a pensar uno que eso es un tobogán tío? es que a ver ¿qué sentido tiene las movidas? venga va vamos para acá power vale eh tengo que hacer aquí así ah ¿cómo? igual tengo que primero atascar este ¿no? ah pues no ¿qué cojones? pues ¿cómo hago esto? espérate espérate pensemos ¿cómo? a por la energía sí pero yo hago así algo raro hay aquí que se me está escapando algo se me escapa intenta no tocarlas ya ya si eso decirlo es fácil pero no tanto hacerlo ¡ah! ya sé ya sé ya sé ya sé mira espérate espérate ¿eh? ah claro pero ¿y ahora qué? ahí la llevas ahí la llevas y se abre el game station que luz que luz más colorada ¿eh? que luz más colorada que pasillo más largo y todo es para la mano es para la mano no 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 tío ¿y ahora qué? oh oh aquí está ¡Habla! ¡Está en lista! Ahora, ¿cómo es eso? Por favor... ¿Por qué me ha dejado sin mano? La estación de juego todavía está funcionando. Será como en todos los tiempos. Y si ganes todos los tres juegos, te daré el código de tren. ¡Mami, me encanta esa idea, papi! ¡Oh, vas a tener mucho divertido! ¡Muy bien! ¡Mami! ¡Eres muy pesada, mamita! ¡Obre las reglas! ¡O te voy a separarte! ¡O te voy a separarte! ¡O te voy a separarte! ¡Eso está bien! ¡Ah, que se va! Ya decía yo... Bueno, da mal rollito, pero a ver... Es tan rosita... Tan... tan adorable... No sé, como no le cambie la cara luego... ¡Adiós! ¿Este es Poppy? Ah, pues no... No, 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 no... Es otro bicho, parece... Yo qué coño serio... Bueno, pues ahora estamos con una mano nada más... ¡Hostias! ¡Qué grande esto, eh! Me va a perseguir por aquí, ¿verdad? Por toda esta zona me va a perseguir... A ver... Ahí ya no funciona... Ah, sí... Vale, que sí... Que para que me cuentes eso... Pues no le doy más veces... ¿Qué quieres que te diga? Mira... Más dibujitos... Y más cosas... Ole, ole... Un hito todo... Yo me alegro, eh... Mira, mira... Hasta que no lo vuelva loco no paro... Vale, vale, perdón... Hay columpios... Y cositas por aquí... Y tal... A ver... Otro dibujo... ¿Puedo coger? No... Los dibujos no... Tiene... Tiene más... Es como más abierto este... Este mapa... O sea... Respecto al primer capítulo... Parece que es un poco más abierto... ¿Puedo meterme por aquí? Ah, sí... ¿Y allí qué? ¡Hostias! Espérate... ¡Uy! Bueno, qué caída de mierda... La Virgen Santísima de aquí... A ver... ¿Puedo votar de verdad? No... No... No está tan bien hecho eso, ¿no? Vale que sí... Vamos, vamos... Vamos... Nada por aquí... Nada por allí... Esto yo creo que es todo juguete... Sin más... No... Yo creo que aquí no... No puedes hacer mucho... No tiene pinta... No... No veo nada, ¿eh? O sea, si no veis vosotros... Perdón... Pero es que yo tampoco veo nada... Eh... ¿Y cómo me subo a estos tubos? Es que es una gilipolle... Me recuerda mucho al FNAF... Al último... Yo es que no... ¿What? ¿Eso he sido yo? Yo es que no lo he jugado al último... Básicamente porque... Dejé la saga de lado... Se me olvidó la historia y demás... Pero algún día... Oh... ¿Y esto qué es? ¿Coleccionable? ¡Ah! Amigo... Coleccionable que te crió... Vale, vale... Claro que hay coleccionables en este puto nivel... Es verdad... ¡Oh! ¡Me falta una mano! ¡Me falta un brazo! Waka Hughie... ¿Qué coño es esto? Tengo que ir al... Al tren... ¡Eh! ¡Mano verde! WTF... Sí... Pero es la verde... No la tengo... ¡Coño! Kissy Missy... A ver... Muy bien... Yo me alegro, eh... Eh... ¿Qué pasa? ¿Por qué no le puedo dar? No le puedo dar a nada... ¿Qué cojones? Pero... ¡Dale a la palanca, hijo mío! No hace nada, eh... No hace nada... ¿Y aquí puedo abrir? No... Eh... Joder... Pues entonces... ¿Qué tengo que hacer, tío? No le puedo dar... ¡Coño, ahora! ¡Me estoy volviendo loco! Sí, sí... ¡Nos vemos en un momento! Muy bien... ¿Y qué? Tengo que darle a esta también... ¡No! ¿Qué? 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 ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? No sé lo que ha pasado, eh... No tengo... ¡Eh! Eso... ¿Eso no es algo? ¿Esto que hay aquí? ¡No llega ahí! Sí llega, pero yo creo que no es nada, eh... No, no es nada, parece... ¿Y qué ha pasado? No sé lo que ha pasado, la verdad... No sé lo que ha pasado... Como no tenga que volver... Otra cosa no... No se me ocurre... ¡Ah, mira! Se ha abierto esta movida... Musical memory... A ver... De momento está tranquila la cosa, eh... Esto es otro... Let's party... ¡Hola! Oye, y veremos... Veremos a Poppy... Al muñeco azul, digo... A Huggy Buggy... No lo sé... No lo sé... Una caída... ¿Y por aquí no hay nada? ¡Oh! No... No aparece... ¿Eh? Tenemos un bujerito... La mano... Pero... Tendrás que subir o algo... La mano la conseguirás para subirte al tren... Estará por ahí en algún lado... Seguramente... ¡Oh! Vale, tenemos luz... ¿Y esto qué? Agua... Mira, una cinta verde... Ahora la... Ahora la vemos... ¿Eso es agua? Joder... Parece de todo menos agua la Virgen... Vale... Ahora le doy aquí... ¡Ah! Está rota la tubería... Ahí... Ahora sí está bien... Ahora le vuelvo a dar... Y pasa por la maquinita... ¿Y qué? ¡Ah! ¡Son manos! ¡Son diferentes manos! Y van a venir a parar para acá, ¿no? Claro, pero... Pero hasta que no me den la mano verde no... A ver... Vale, le doy ahí... ¡Oh! No hay pintura en la máquina... Vale, 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 vale... Lo voy pillando, lo voy pillando... WTF... ¿Qué suena? ¿Qué suena? Está abierto aquello, ¿eh? Solito, solito... Mira, para ver la cinta... Venga, va... Vamos a verla... Aunque no me haya enterado de nada... Sí, sí, las manos están sin color... Falta la pintura... Mano verde... Dispara... Este de poder... Para tener energía... Por un tiempo... En la mano... 10 segundos de energía... Vale... Después de los 10 segundos... La carga se va a la verga... A ver... Vale... Y si tienes la mano cargada... Dispara los... Estos de electricidad... Y... Se abrirá... Vale... Ah... Que la... La puerta se cierra... O sea... Como tardes... Se cierra... Vale... Gracias... No, no... A ti... Usa la grapa... Responsablemente... Ya, hombre... Ya... Lo sé... Lo sé... Lo sé... ¿Qué tiempo es? Playtime... Muy bonito... Yo me alegro... ¿Y esto se abre? Pues no... Vale... Pues vamos para acá... Porque se ha abierto algo por aquí... Se ha abierto... ¿El qué? ¿Esto? Ah... Hay unas escaleras... Vale... Pero antes... Espérate que eche un vistazo... No parece que haya nada... Vale... Bien... 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 De momento... La cosa calma... De momento... Vale... Aquí va la pintura... Pero... La pintura... No veo nada, eh... Ah... Pero no... No hay nada aquí arriba... Ah... Mira... Esto es pintura, ¿no? ¿La he hecho aquí? ¿O no? ¿O la he hecho aquí? La he tirado... ¿No? Eh... ¿Y por qué no me deja...? Ah... Coño... Que es con el click... Yo dándole a la E... Me estaba volviendo loco... Vale... Ahora sí, ¿no? Ahora sí le puedo dar... Ahí la llevas... Va a hacer cuatro manos... Ahí está... Yo solo quiero una, pero... Vale... Y ahora esto... Y pillamos una mano... Bien... Bien, bien... ¡Olé! Da igual la que coja... Sí... Y ahora hago así... Y la tengo electrocutada... Y ahora hago así... Y se abre... Y ahora hay que ir para acá... Ah... Hostias... Se ha cerrado, eh... Se ha cerrado... Se ha cerrado... Ah, bueno... Ha durado poco la... El conducto... Ha durado poco el conducto... Por aquí seguro que hay coleccionables o movidas... Pero... Flipas, Pedrito... Pulsa el botón... Bueno... No sé cuándo es tu cumpleaños... Junio 28... ¿Pero qué le pasa a la luz? ¿Por qué hace esas cosas tan raras? No sé qué ha dicho de un cumpleaños... Hostias... Hola... Hola, hola, hola... Hola, ¿yé? Welcome... To musical memory... This advanced memory and cognitive recognition test... Is designed to stimulate several segments of the brain... Allowing us to see how quickly and efficiently your brain works... A sequence of colors will be shown... And you must recreate the exact sequence... Using the buttons around you... Bunzo will slowly lower towards you... When you complete a color pattern correctly... Bunzo will rise back up... When you input a pattern incorrectly... Bunzo will lower towards you faster... If Bunzo reaches you... Your test is over... The test will become more difficult as it continues... With longer patterns in quicker succession... That's all... Good luck... Buena suerte... Si, es un simondice... Y como no lo hagas bien... Te pilla el conejo... Eso es... Oh... Isn't it amazing... Si, si... Pero... ¿Dónde están los colores? Mami can only imagine... How exciting Bunzo must be... Los colores... Por de puta... ¿Dónde están los colores? ¡Oh...! Esta es la copiina de diablo! Oh... Está vivo... Ah, que vuelve... Vale, vale... Que iba a dar la presentación... Coño, que susto... Red... Solo red... Red, Yellow, Red, Yellow, Blue, Red, Yellow, Blue, Red, Yellow, Blue, Red, Yellow, Blue, Red, 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 Red coge que pasará. ¡Ah, ya está! ¡Ah, round two! ¡Oh! ¿Vale? Green, red. ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Red, blue, blue, red. Violet. Violet. ¡Oh, qué cabrones! ¿Vale? ¿Round two? ¡Pasado! A ver. Green. Vale. Green, red. Green, red, red. Green, red, red. Vale. Green, red, red. White. ¡Qué cabrones! ¡Tengo un color en nuevo! ¿Dónde está? ¡Uh! Green, red, red. White. White. ¿Hecho a la primera? ¿O queda más? ¡Joder! ¿Cuántas rondas van a ser? Blue, blue, jay. ¡No! ¡Me he equivocado! Blue, jay, corazón. Blue, jay, red. Blue, blue, pal, y red. Vale. Blue, jay, red. Fine. Old, jay. ¿Heto, no? ¿Ah qué hay más? Delibas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Toma! ¿Cómo lo he pillado, eh? Tengo los hete cerraísimos, ¿sí? Mira quién está ahí ¿Se podrá hacer esa última ronda? Mira... ¡Toma! Mami no sabía que no lo haría un poco de tiempo. Pero es bien. Mami sabe otras formas de jugar contigo. Sí que estaba con el ojete un poco apretado. En la ronda final me he cagado un poco. Genial. Genial. ¿Solo hay una? ¿O hay más? Que no estoy viendo. ¿Cabrones? Milíos no, ¿eh? Se ve que solo hay una entrada. Cuando hablan tienes que intentar entender. Porque puede ser clave ya. Lo que pasa es que en inglés como que desconecto un poco. Aunque lo de Simón dice lo he entendido perfectamente, la verdad. No sé, tío. De momento... Hustles y tal, pero... Un poco acoso. Hostias. He escuchado un ruido, digo, a ver si por hablar, ¿sabes? Justo ahora van a venir. Pero, ¿qué cojones? Hola. Hola. Zona nueva. Ah, que esto es un juguete. Me creía que lo podía abrir. Toma, carena bendita. A ver. ¿Quieres escuchar un juguete de dino? Clicca una vez por la pregunta. Clicca otra vez por la punta. Muy bien. Muy bien. A ver. Objeto requisado. Sir Popsalot. A ver, razón. Extremadamente... Sí, que han requisado un juguete por... Es que no sé exactamente lo que significa. Recepción negativa de varios grupos concentraos. ¿Cómo? Dale otra vez. ¿Qué te llamas un dino con un ojo? ¿Y esto qué? Madre. Ah, estos son los objetos que no... Que no se llegaron a vender o algo así. ¿No? Están retirados. ¡Hala! Qué hostia le he dado. Coño, pedazo de dinosaurio, ¿eh? Flipa, Pedrito. Mira. En versión pequeña de la muñeca esta. Esto no se abre. Hostia, son unas pinzacas, ¿eh? ¿Y eso qué es? Rejet. No sé cómo. Tiene tanto detallito. ¿Sabes? Oh. Mira la flor. Fuma. Fumaísima. ¡Oh! ¡No puedo tirarlo! ¡Ah! Era un coleccionable, cabrones. Puedo subir, ¿no? Ah, digo... ¡Joder! Uy, este. Qué iluminado está, ¿no? Uy, qué raro me huele. A ver. No sube. Vale. Por algún motivo. Que de momento desconozco. Vale. Tengo que hacer eso. ¿Y ahora dónde? ¡Hostias! Aquí va a haber una cinta azul en algún lado, ¿eh? Habría que buscarla también. ¡Ay! Perdón. Se ha apagado eso. ¡Anda! ¡Mira! El gato... ¡El gato cagando! ¿Qué coño? A ver, ¿tú qué dices? Uf, qué nervioso me ha puesto. Tengo que buscar la cinta azul antes de... Es que hay aquí una palanca. Pero claro. ¡Hala! Vale. ¿Y eso qué es lo que ha hecho? Esto no se abre. Hay que buscar... Quiero buscar la cinta azul. Vete tú a saber. Como no grande esto... Dice capacidad sobrepasada. Tienes que bajar ese dinosaurio de ahí. ¡Ah! ¿Dónde lo has leído? Pues te lo ha dicho. Hay que bajarlo de aquí. Vale. Pero empujarlo no puedo. O sea que tiene que haber algún otro sistema. ¿Y la cinta dónde coño estará, tío? ¿Por aquí? ¡Joder! ¡Parkour, eh! ¡Parkour Tactics! Algo... Algo más... Algo más tiene que haber por aquí. ¿El qué y dónde? No lo sé. Pero algo más tiene que haber. Digo yo, no sé. ¡Eh! ¡Ah! Vale, 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 vale. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Entiendo, entiendo. Entiendo. Tengo que... Cargar la mano y correr. ¡Corre! ¡Corre! Y ahora le damos aquí. Y eso baja. ¿Y qué? Baja y vuelve a subir. Igual es para... Tía. En un letrero. Son curiosos los carteles de pulsa aquí. Te dicen cosas interesantes. Algo más por lo que querer aprender inglés. A ver, yo de inglés considero que me defiendo bastante. Lo que pasa es que he escuchado... No es lo mío, ¿eh? Oye. Este estaba tan... Estaba tan pegado para acá, este dinosaurio. ¿Cuac? A ver. Vale, a esta no le puedo hacer nada más. Y si le doy, no. No puedo... No puedo volverla para otro lado o lo que coño haya que hacer. Y la cinta azul, ¿dónde coño estará, tío? Buena pregunta. Eh, ¿me puedo subir a tu chepa? No. No sé qué hay que hacer exactamente, ¿eh? Mira la cinta. Mía. ¿Por aquí qué pasa? ¿Que puedo subir? ¡Oh! Joder. Va por culo. No sé si esto es para hacer algo o no. No tengo ni puta idea, la verdad. ¡Oh! Vale. ¡No! Ahí ya no llego. ¿Te deja arrastrar al dino? ¿A este de aquí arriba no? No. No puedes hacerle nada, ¿no ves? No. Voy a poner la cinta. Vamos a ver la cinta. Y ahora sigo buscando movidas. Bueno. Ya se informa. ¿Por qué hablo conmigo? Y ya, ¿no? Te vas a quedar a gustísimo. Venga, vale. Si te vas a poner así. No sé si es que habrá que escalar. No lo sé, tío. No lo sé. Igual, a ver. ¿Eh? Espérate. Lo he hecho antes desde aquí. Hala, qué hostia. Y esto no sirve para escalar, ¿no? No creo. No. Hmm. A ver. Dos veces. Me he caído en el mismo lado. Qué rabia me da, ¿eh? A ver. Lo ponte aquí. Y ahora hacemos así. Vale, bien. Espérate, espérate. Y ahora desde aquí me gustaría saltar allí. Espérate. No, no he llegado. Espera, se me ha acabado de ocurrir una movida. Y si yo le tiro la mano a esto. Ah, no. Iba a decir, no lo puedo. Ah, pero mira lo que tiene. Joder. Estoy gilipollas, tío. ¿Será para coger eso? ¿Será? ¿Puede ser? A ver. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Espérate. Voy a hacer la prueba. A ver qué pasa. Coño, que lo puedo mover. Me estoy volviendo loco, tío. Vamos, sube. Vamos. ¿Lo hago así? No. Ahí está, ¿no? Joder, me he quedado atascado. Espérate. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Agachándome? Sí. No, no lo coge, parece. No puedo coger eso. Igual es haciendo el parkour, ¿eh? Vale, creo que la tengo que atraer hasta aquí, hasta el dinosaurio, a lo mejor. Igual no, ¿eh? Ah, no. No, 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 porque el carril se va para allá. A ver. Y esto qué sentido tiene, o sea, no sé, lo voy a mover entero. ¿POPPY? No, no, no hemos visto a POPPY de momento, ¿eh? Bueno, POPPY, estoy hablando de Hagi-Bagi. Debo estar aclarándolo, porque si no la gente... Tío, que no se llama POPPY. Llamo Hagi-Bagi. Que ya lo sé. Que de verdad... Vale, ya era para acá. Ah, esto va a ser para el dinosaurio. Míralo. Es para traerlo para acá y coger al dinosaurio, joder. Ahí. Ahora haces así. Y haces así, ¿no? Y lo coge. Ahí. Coño. Vale, ahora antes de que se le quite, lo muevo. Ahí, por ejemplo. Y ahora lo va a soltar, ¿no? ¿Ves? ¡Ole! ¿Qué dices? ¿Qué mal hecho está eso? Sí, sí es para el dino, sí. Sí que era para el dino. Y ahora me subo aquí. Y ya está, ¿no? Ya puedo pasar. El quemado mal rollo es el grande ese, tío. Que tiene sangre y todo. Qué movida. Vale, es para allá. Por aquí no creo que haya nada, ¿verdad? No. Me dejo un coleccionable ahí. Soy consciente de ello. Pero... Escucho pasos. Qué mal hecho estaba eso, ¿eh? Ah. Sí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Puedo? No, no puedo. Vale, espérate. Hay que pensárselo bien, ¿eh? Pero tendré que llegarlo hasta ahí, pero... Pero una vez sube aquí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para bajarlo? Ah, vale, vale, vale. Joder, estoy gilipollas, tío. Estoy gilipollas. Vale, lo he entendido, lo he entendido. Espérate. Me subo aquí, lo suelto. Hago aquí así. Lo engancho ahí. Ahora lo llevo por aquí. Lo llevo por aquí. Y hago así. ¡Hecho! Sí, señor. Y ahora con el botón, ¿no? Supongo. Eso es. Vale, vale. ¿Qué coño suena, tío? Oye un ruido más raro. ¿Quién va a salir? ¡Ay! Qué susto me ha dado. ¡Ay, señor! Mira, para quitar la sillaca esta. ¡Ay! ¡Mira dónde estoy! Y esto es lo del tren, ¿no? Vuelvo al tren. ¡Ah! Amigo mío. ¡Claro! Ahora sí puedo abrir el tren. Ahí está. ¡Hostias! A ver. Y está palpitando otra de las palancas. ¡Ah! Aquí tengo que poner luego la clave que me han dado un papel. Pero me faltan dos trozos del papel. Menuda pazo clave, ¿no? ¡Joder! Venga, va. Dale a esta. ¿Te puedes? Ahí. Por favor. A ver. No ríes de mí, cabrones. No ríes de mis desgracias. Me he quedado atascado, ¿eh? Ahora. Y ahora se va a abrir esto, ¿no? Downstairs. Pásatelo bien, me ha dicho. Efectivamente. Son como pruebas. Cada prueba supongo que te dará un papelito de esos. Me imagino yo, ¿eh? Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Hemos visto a Mommy, que es la villana de este capítulo 2 de Poppy Playtime. Tenemos más interacciones con Poppy, con la muñeca original. No Poppy, el muñeco verde. O sea, el muñeco verde, el muñeco azul, perdón. Y parece que tiene buenas intenciones. Yo me pensaba que iba a ser como la jefa de todos los juguetes. Pero de momento nos ha ayudado y demás historias. Así que veremos a ver cómo sigue el asunto en la parte 2 que os traeré. Ya digo, mañana o por ahí tendréis la parte 2 del capítulo 2 de Poppy Playtime. Pero de momento, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Tenéis abajo en la descripción, como siempre de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, gente. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cruguitas. Cruguitas.